Hola, soy Douglas Velázquez, tengo 76 años y tengo una empresa de turismo llamada VivamosElCampo.co y decidí no desaparecer. El uso de las herramientas tecnológicas ha mejorado mi negocio en un 100%. Hay más rapidez, hay organización, consigo clientes, me ven en todas partes y al verme en todas partes pues llegarán mucho más clientes. Los obstáculos que me impedían implementar tecnología en mi negocio, el más grande era la edad, pensé que como el adagio, loro viejo, no aprendí a hablar y es mentira. Los costos, pensé que eso era carísimo poder implementar y la dificultad para conseguir equipos que fueran apropiados, disque a mi edad. Yo les aconsejaría que se atrevan, atreviéndose, se practica y se hace. No le tengamos miedo a esos aparaticos. Entre que más los consentamos, mucho más nos dan. El tener una página web es muy beneficioso para cualquier tipo de negocio. Tenemos la ventaja de que nos conocen en cualquier parte del mundo. Nos comunican, se aumentan los clientes, se disminuyen los costos y tenemos algo sencillo. Tenemos donde almacenar toda la información que nos dan. No desaparezcas, ¡transfórmate! Gracias. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.